su tratamiento y este pues yo la cuido mucho, la curo, la protejo antes de curar a la gente y que ella trae su santísima de hecho se parece mucho a usted, no se si la viene si, se parece idéntico, es usted, es usted si, ahí la tengo acostada porque no quiero que ella recoja nada si de hecho allá la tengo, allá le da mi señor de comer y agua y jugo y todo nunca la da, nunca, yo cuando salgo con ella salgo a saltillo a comprar las pacas y todo, pero yo no me avergüenzo de mi hija a pesar de que ella está descapacitada, mi hija es un amor yo no quiero ser con ella si, haga de cuenta que es usted ahorita que la vimos es usted señora Marta, bastante igual de blanca, el cabello chiquito bien chula mi hija si, se me hace que por eso vienen muchos hombres con usted señora Marta ay mira señora Marta está muy guapa si, no está muy chula yo, nada de eso wey usted viene a barrerse mamando si, pero por amor, por cariño me quieren mucho, me dicen me tomo una foto con usted, si vente wey son mil pesos señora Marta, algo que le quiera decir a todas las personas que vieron su video de la entrevista aquí en Fenomeno Paranormal Saltillo que les quiere decir pues que sigan viniendo que yo soy muy buena onda este, con dinero y sin dinero baila el perro y como quiera nos entendemos yo no dejo a la persona que se muera, que se desmaye, que nada yo soy muy buena pues ojalá le siga llegando mucha gente no, y bastante bastante, bastante, bastante gente no, ya lo vimos pero no quiero imaginar tampoco queremos pensar desde cuando están llegando cuántas gentes ha tenido y cada rato en el celular de mi señor se encuentra la señora Marta ah si, deje hablarle a veces anoche me hablaron como unos 40 o 30 de allá de que de Sinaloa de Reynosa de Querétaro ay no, no de Misur ah ok y así hola como te encuentras ay que está muy difícil ay la señora me rechaza ay la señora no me quiere ay y todo le digo pues es que ha de andar de cascolina la culera pero mándame la foto por el page y todo y por aquí se viene la mamá si, como no oiga señora Marta de hecho otra de las preguntas constantes que hacían era de que si hacía trabajos a distancia porque muchas personas son de Colombia de Bolivia de Estados Unidos de que no puedan venir o sea gente para no decir tantos países si que no pueden venir y decía la señora Marta hace trabajos a distancia y yo si claro que si si yo desde aquí le digo como se llama la pareja este y el otro y ya a punto es muy cariñosa ayuda a toda la gente y así es hijo que bueno bueno señora Marta pues ya no le quitamos toda la gente que tiene allá afuera oh Dios mio mi vida Padre Santísimo pero ahorita me los he hecho si pues este muy amable otra vez por recibirnos en su casa espero y el día de mañana que cumpleaños se coma el pastel que le trajimos ese que tiene ahí y pues todo lo que y que venga más gente y que venga más gente en su cumpleaños señora Marta hasta luego cuídese mucho ándale gracias saludos a todos y que estén bien y que venga más gente claro hasta luego señora Marta órale bye bye y que venga más gente y que venga más gente que venga más gente entonces Gracias.